Se nos ha comunicado que en los próximos días se firmará una directriz en donde el teletrabajo se aplique como una política institucional para todas las personas funcionarias que de manera voluntaria decidan acogerse a esta modalidad. Aplica para aquellos puestos que así lo permitan sin afectar la continuidad de los servicios públicos ni la atención de las personas usuarias. Asimismo se hace un llamado a las diferentes instituciones públicas como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, municipalidades, universidades estatales, así como cualquier otra instancia estatal descentralizada. Y al sector privado también, para aplicar el teletrabajo como una modalidad ordinaria. Realmente me alegra que se haya tomado esta decisión por todos los beneficios que sabemos que aportará a colaboradores e instituciones.